A toda mi gente del Instituto 24, de Isla, de Santiago Tuzla, de Playa Vicente, de Santiago Suchapan, de Rodríguez Clara y de Azueta, su entusiasmo, pero sobre todo ese respaldo que siempre nos han brindado en esta Navidad y Año Nuevo, decirles que no pierdan la fe, que esa esperanza está latente, que vienen mejores condiciones de vida, que tenemos que mantenernos unidos para poder alcanzar esa paz y esa justicia social que todos anhelamos. Su nombre y su cargo. Juan Cruz Hervira, diputado local por el Instituto 24, Cabecera, Santiago Tuzla. Gracias.